27 y 28 de octubre 2023 Crece en tu liderazgo junto a Patrick Lencioni Lisboa Hanon, Dallas Yankees, Craig Rochelle y muchos más La cumbre te empodera para liderar sabiamente Sé líder donde estés Compra tus tickets en cglguate.org Este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cat Plus Generamos soluciones eléctricas para ti Llámanos al 2204-9494 Actualidad, Empresa, Emprendimiento, Mercado Laboral, Finanzas Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros Bienvenidos a Tendencias Y gracias a Dios hoy es lunes En efecto inicio de semana Una nueva semana donde la gracia y el favor del Señor nos está persiguiendo todos los días de nuestra vida Como dice Salmo 23.6 Mi nombre es Agner Mejía y hoy lunes 11 de septiembre le damos la más cordial bienvenida 5.30 a 7 de la noche tendremos un recorrido donde vamos a estar conversando de diferentes temas El primero de ellos es una cápsula que escribo en función de un libro Un concepto que me llame la atención y estas han sido en relación al voluntariado Y esta trata de focalizar mi servicio voluntario Es decir, será más efectivo y menos abrumador el hacer una obra de servicio todos los días O hacerlo en conjunto un solo día De eso trata esta cápsula y después escucharemos a Yulisa Sánchez Que nos ha estado generando contenidos acerca del liderazgo al estilo de Jesús Y esta es perdonar El liderazgo al estilo de Jesús también trata de perdón Después estaremos conversando al final del primer segmento con Sergio Sáenz Acerca de un concepto que es de escasez a plenitud Vamos a escuchar de qué se trata Y luego en el segundo segmento tendremos a Alexis Canagüí Con información del evento Training Day Que regularmente lo compartimos con ustedes Y el día de hoy también sortearemos algunas entradas Que nos trae Alexis para el evento de todo un día de entrenamiento Que se desarrolla la semana siguiente El día martes 19 de septiembre Y después estaremos en el tercer segmento Hablando de la parte 4, capítulos 10, 11 y 12 Con Mauricio Álvarez, Sergio Arrata y Rodolfo Pérez Acerca de este libro de la sabiduría De el almirante que estuvo más de 40 años como Navy SEAL Y como un funcionario del ejército Esta sabiduría de muchos años acerca del liderazgo Impresionante libro, lo recomiendo muchísimo Pero le doy la bienvenida con este concepto De gracias a Dios, hoy es lunes Arranca la semana con sabiduría y energía Gracias a Dios, hoy es lunes ¿Has escuchado la frase de la buena obra del día? Se refiere a proponerte a hacer al menos un acto de bondad cada día Imagínate que hoy lunes te propones que durante esta semana harás 5 buenas obras Ayudar a un amigo con un proyecto Escribir una nota de agradecimiento Visitar a un familiar en el hospital Donar a una causa Puedes organizarte de dos maneras Concentrando las buenas obras en un solo día El fin de semana, por ejemplo O bien repartiendo tus buenos actos de servicio un poco cada día ¿Qué crees que te haría más feliz? ¿Concentrar o repartir? Diversos estudios demuestran que los concentradores Suelen sentirse más felices Se sienten más realizados y menos abrumados En estos análisis de voluntariado La felicidad aumenta cuando los participantes realizan todas las buenas obras en un solo día Esto es lo que los investigadores llaman donación concentrada En términos generales se dice que conviene más concentrar que disipar Si sirves en tu iglesia o das un taller o un curso como voluntario La recomendación es que trates de aprovechar al máximo ese mismo día Evitando reunirte más días para organizarte Es decir, sería mejor si ese día tratas de llegar antes Y si es necesario retirarte un poco después Para adelantar, organizar, ponerte de acuerdo, atender a la gente Resolver dudas y así evitar reunirte más veces por el mismo tema Está bien reunirte un par de días Pero si tu servicio requiere varios días más El consejo es que trates de delegar y apoyarte con otras personas que también quieran servir Suele ser un grave error pensar que las cosas no van a salir bien si tú no estás presente Al contrario, si no delegas te puedo asegurar que te vas a parar quemando Aprovecha concentrando tu servicio voluntario y aprende a delegar Es cierto que en el voluntariado existen temporadas que nos corresponderá hacer un poco de todo Pero recuerda, debe ser solo eso Una temporada no debe ser así para siempre Concentra tu esfuerzo un par de días Delega, suelta, goza, disfruta, sirve Y si alguna vez te ha pasado en la mente ¿Qué van a hacer sin mí en el ministerio o en la organización social? Si no llego a todas las actividades Recuerda, ya tenemos un Mesías y Salvador Y su sacrificio en la cruz es más que suficiente No pretendas ser otro Mesías Esta semana sirvamos con excelencia Pero sin afán Gracias a Dios, hoy es lunes Arranca la semana con sabiduría y energía Gracias a Dios, hoy es lunes Aprendamos de las enseñanzas de Jesús Que revolucionaron la forma de liderar Liderazgo al estilo de Jesús Justo poder compartir nuevamente con ustedes En su segmento Liderazgo al estilo de Jesús Hoy voy a hablarles acerca de otra característica importantísima Que Jesús nos enseñó en su paso por la tierra Que está demostrado muchísimas veces en su palabra Y que nosotros como líderes cristianos debiéramos buscar imitar Y esto es la habilidad para perdonar Una verdadera marca del liderazgo Es nuestra habilidad para perdonar Cuando alguien falta sus obligaciones Sobre todo cuando consideramos la falta hecha a propósito Lo mejor que podemos hacer es recordar las palabras de Jesús Ni yo te condeno Vete y no peques más Ahora, el verdadero perdón requiere de la ayuda divina No podemos perdonar por nosotros mismos O al menos no podemos hacerlo de manera genuina La mayoría de personas prefieren La mayoría de personas prefieren vengarse Prefieren tomar algún tipo de represalias Y en todo caso al menos Hacer ver que nosotros tenemos la razón Antes de perdonar Pero nosotros también hemos sido heridos En algún momento de nuestras vidas Con algunas cosas que quizá otras personas nos han hecho Y sabemos que eso nos ha provocado un gran dolor O una herida que está ahí ¿Cómo podemos enfrentar entonces esas situaciones? Nosotros podemos enumerar y repasar una y otra vez Lo que nos han hecho otras personas Pero eso solamente va a generar dolor, tristeza Y amargura en el corazón Pero también tenemos la opción de pedir justicia a Dios Cuando lo que verdaderamente queremos Es que el que nos ofendió pueda arrepentirse Y que pueda tomar una actitud diferente Y la verdad es que este es el camino que Dios espera que sigamos Tenemos que tener cuidado también En cómo manejamos las cosas Porque podemos enviar un mensaje equivocado a las personas De qué clase de cristianos De qué clase de líderes somos nosotros Si no sabemos perdonar La realidad es que los líderes efectivos saben perdonar Al fin y al cabo no podemos trabajar con otros Si les guardamos algún tipo de rencor o resentimiento Y yo quiero compartirles tres cosas que podemos hacer Para allanar el camino que nos pueda llevar al perdón De manera real y que sea una manera al estilo de Jesús Lo primero, hacernos un examen de conciencia A veces tenemos que preguntarnos ¿Por qué guardamos rencor? ¿Por qué nos sentimos heridos y enojados? Y nadie puede herir nuestros sentimientos A menos que nosotros se lo permitamos Así que lo que sucede muchas veces Es que los demás cuando nos generan alguna ofensa Lo que realmente ocurre Es que nos hacen o nos tocan Una parte sensible de nuestra vida Que quizá no hemos entregado todavía a Jesús Y que quizá necesita ser sanada Así que ese examen de conciencia es muy importante Para poder determinar Por qué guardamos rencor Y qué es lo que nos está realmente doliendo y afectando La segunda cosa que podemos hacer Para hacer un poquito más efectivo el perdón Y más sencillo de poder darlo De poder ofrecerlo Es orar Orar por las personas que nos han ofendido Entonces yo creo que es importante Que la oración siempre sea al estilo de Jesús ¿Verdad? Porque deberíamos de orar Padre, ayúdame a entender a la persona que me ofendió Haz que yo pueda ser compasivo o compasiva hacia él Esa debería de ser la oración Y no algunas oraciones que hacemos Como por ejemplo Por favor, redargüe a X persona Para que recupere el sentido de lo que es correcto Y que venga y que acepte que se equivocó Y que me diga que lo siente Y tal vez eso no va a suceder Porque Dios tiene sus tiempos Y tiene sus formas con cada una de las personas Pero lo mejor que podemos hacer es orar por ellos Pero de la manera correcta Y número tres La tercera cosa que podemos hacer Para que de verdad podamos caminar en el camino del perdón Es esperar la reconciliación Podemos y debemos esperar que ocurra Pero no necesariamente va a ocurrir ¿Por qué? Porque Dios tiene sus propósitos Y Dios sabe que es lo más conveniente Tanto para nosotros como para la otra persona Entonces, puede ser que si nosotros Realmente hemos hecho el examen de conciencia Hemos orado de la manera correcta Podemos esperar la sanidad Y podemos esperar una reconciliación Si es la voluntad de Dios Que sea a través de la persona que nos ofendió Pero Dios puede tener O muchas otras formas también De sanar esa herida Y de ayudarnos a recuperarnos De alguna ofensa que nos hayan hecho Así que recordemos esto Una marca de liderazgo importante Es la habilidad para perdonar Y los líderes pueden perdonar Solamente sabiendo que ya hemos sido perdonados Les saludo Julissa Sánchez Y les deseo muchísimas bendiciones En esta semana Que todas sus metas Que todos los anhelos que ustedes tienen Puedan ponerlos en las manos de Dios Y que Dios les permita cumplirlos De la mejor manera posible Los espero en una próxima cápsula Un abrazo a cada uno Muchas bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Estás en sintonía De la radio más fresh de Guatemala Ilumina FM Hola yo soy Rosalín Cepeda Y hoy te traigo un hack Para iluminar tu día Dar la vida por los amigos ¿Lo habías escuchado antes? No, no, no No se trata de salvarlos De que un auto los choque Se trata de pequeños detalles De esos pequeños momentos En que les das una palabra de ánimo Les ayudas en su trabajo O les compras una medicina Esto se vive a diario La amistad se vive a diario Nadie tiene más amor Que el que da la vida por sus amigos Juan 1513 Esto fue un hack para iluminar tu día Soy Rosalín Cepeda Bendiciones Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro En temas empresariales y de negocios Todo en Tendencias Podcast Live Y gracias a Dios Hoy es lunes Bienvenidos a Tendencias Estamos en nuestro programa número 696 Celebrando los lunes Celebrando los inicios de la semana Dios es bueno tener trabajo Es extraordinario Disfrutar los días Y despertarse con muchísimo ánimo Y terminar la jornada laboral Dando gracias a Dios Porque Dios mío Gracias Estuviste con nosotros Nos acompañaste Es el objetivo De este programa Acompañándonos en el tráfico De regreso Mi nombre es Agner Mejía Y le quiero comentar Que tenemos en línea A nuestro querido amigo Sergio Saenz Ingeniero Sergio Saenz Estás acá con nosotros Mi querido Sergio No te oigo No sé si estás por ahí Si nos logras Ahí estás mi querido Sergio ¿Cómo estás Sergio? Bien Gracias a Dios Todo super Excelente Sergio Saenz Bueno Te hemos invitado a participar con nosotros Porque estamos prontos Vamos a iniciar un taller Que le hemos llamado De escasez a plenitud Déjame comentarle A nuestros amigos Ollentes Que el taller De la empresa Que es un taller De emprendimiento Inicia el día de hoy Al finalizar el programa Tendencias de 7 a 9 de la noche Usted puede conectarse A través de una plataforma Electrónica De Zoom Para recibir la clase De la promoción Número 30 De la empresa 12 semanas Para poder conocer Cómo emprender Y el taller Que inicia De hoy En una semana En dos diferentes secciones Tanto 18 como 21 Se llama De escasez A plenitud Sergio Contanos Por qué ese nombre Y de qué se trata Este otro taller Bueno Me gustaría Contar una historia Va a ser muy breve De que Una vez Había un músico Que iba caminando Por un Plano Valle Y tenía una flauta Esta flauta Tocaba Era hermosa Y tocaba Canciones Increíbles Lastimosamente El músico La dejó caer Un tiempo después Pasó Un burrito Por el lugar Encontró la flauta La resopló Y de la flauta Sonó Música Bellísima Lastimosamente El burrito Se asustó Se asustó Y dejó la flauta En su mente Había un pensamiento Que decía No, yo no puedo No puede ser yo Yo Debería haber cometido Un error Y salió corriendo La flauta Muy triste Se puso Porque también Ella Había visto Que no iba a poder Seguir cantando Canciones Sonando bonito Esto me deja Una moraleja Y es que el burrito Creía en cosas Que no debía Y la flauta Tenía puesta Su mirada En algo Que no era Lo correcto En quien la abusaba De eso Se trata El taller De pasar De una mentalidad De De que no valemos De que tenemos Una baja autoestima De poder Llevarnos El camino correcto Encontrándola A través de Dios Porque Dios Nos ve Nos ama Él se complace En nosotros De poder votar Estas Estas Mentiras Que creemos Y pasar A una mentalidad Del reino Una mentalidad Donde Es todo Espíritu Siempre de la mano Con Dios De eso El día Leía En la Biblia En la mañana Aquel famoso pasaje Cuando Nuestro Señor Jesús Multiplica Los panes Y los peces Para darle de comer A más de 5 mil Varones Puede ser Más de 15 mil Gentes Y Con solo Esto poco Pero lo que más Llama la atención Es Cuánta Sobró Es decir Hay una expresión Que dice Que comieron Hasta que Se saciaron Comieron Hasta que Se llenaron Tanto de pan Y de pescado Que Y se recogieron 12 cestas Es decir Esa provisión Sobrenatural De Dios Viene de esa manera Sergio Hasta llenarnos Hasta saciarnos Pero Como decís A veces podemos Tener el cassette Equivocado Que aunque sea Un poquito Esto es lo que Lo que yo necesito Sí Y es Interesante Lo que mencionas Porque La Biblia misma Relata que Jesús Tomó el pan Tomó los peces Poró por ellos Los bendijo Y Y no sucedió El milagro Ahí mismo Se lo dio A los A los discípulos Y los discípulos Se encargaron De repartirlo En grupos De 100 y 50 Y ahí sucedió El milagro Y ahí es donde Existe la abundancia Allí es donde Existe la provisión En el que Podamos Tener una relación Muy buena Con papá Dios Y poder Caminar de su mano Que él nos dé Las indicaciones Correctas Y la provisión Vendrá de eso Que él hace A través de nosotros Para poder No solamente Llevar Saciarnos Nosotros Como dice la palabra Sino que También darle A los demás Darles en abundancia Y que haya No solo Una abundancia Normal Es una abundancia Sobrenatural Es que sobreabundo ¿Verdad? Entonces Estas más Y entonces Esto es un proceso Sergio Porque algo que hemos notado Es que Dependiendo de donde Venga De la familia Del ambiente Donde crecí Puede ser De donde estudié Los amigos que tuve Eso que está Alrededor mío Que forman Mi cosmovisión Puede ser Que haya sido De mucha escasez Yo tenga Una mentalidad De que Las cosas Son así Y no necesariamente Son así Cuando ya seguimos Nuestra fe En Jesús ¿No? Yo tengo Otra historia Y es que Yo antes Antes de la pandemia Yo tenía La costumbre De comprar Unas bolsas De palomitas De maíz De esas que se hacen En petroondas Y me gustaba Tener de cuatro A cinco bolsas Cuando llegaba Una bolsa Salía corriendo Y iba a comprar En su mercado O donde tenía Que comprar Y volvía a llenar Las cuatro bolsitas Dios me habló A través de eso Sé que parece Chistoso Pero Es que No sabía yo Que estaba viviendo De una mentalidad Escasez Pensando que Tenía que tener Siempre para poder Ver lleno Porque era Porque pensaba Que se podían acabar Pero Dios me recordó Que Él es mi proveedor En todo momento Y esa mentalidad Yo la traía Desde hace mucho tiempo Es un proceso Que me tocó Un tiempo Aprenderlo Pero sí Pasó de una mentalidad Que No tengo A encontrar Todo con Dios Aquí El taller Entonces el taller Dura doce semanas Iniciando la próxima semana Lunes y otra sesión Jueves Contanos del taller ¿Cuántas sesiones? ¿Qué se hace? ¿Qué se estudia En ese taller? Tenemos un libro Maravilloso Que va incluyendo El material Primero pasamos Esta va a ser Tres etapas En estas doce semanas Llevamos tareas Tomamos lecturas Pero pasamos Un proceso En el que Primero Encontramos Nuestra Una verdadera relación Con Dios Pasamos a luego Contrar Nuestros valores Como hijos De Nuestra El bloque Como Dios Nos ve Y luego Pasamos una etapa En la que decimos Ok Ya sabemos Quienes somos Ya tenemos Lo que creemos Vamos a A nuestros montes A los lugares De influencia A mostrar Quienes son Los hijos de Dios ¿Verdad? A poder Enseñarles Que con Dios Todo lo podemos Entonces Entonces Iniciando 18 O 21 Tiene un costo El taller Tiene costo De 250 Que sale Dura 12 semanas ¿Por qué Tiene un costo Sergio? ¿Qué es lo que Estoy pagando Con ese costo Si las personas Que lo dan Son voluntarios? En este caso Debo contarte Que incluye Un material De apoyo Que es el que Usamos Libretas Muchos Muchos artículos Que sirven Para cada una De las sesiones Tenemos un libro Que es el que Nos sirve de guía Y también Tenemos un material Donde se llevan Las tareas Por eso Es porque Tiene un costo Significativo Adicional Tenemos Los hermosos Salones De manera presencial Y también Los cursos Que sean El día ¿Verdad? Que Que vemos A través de Zoom Por eso Es el costo Así es Hay materiales Hay un libro Hay una cena De graduación Que es una cena Muy muy especial Parte De este concepto Pero Este taller A ver Una persona Que no lo ha recibido O que Ya conoce a Jesús Pero bueno Se siente identificado Con Tal vez Un contexto De mucha Escasez ¿Qué le dirías Para que pueda Inscribirse con nosotros? Todos hemos pasado Ese momento En el que decimos Ok Soy cristiano Pero tal vez No lo vivo O siento que algo Hace falta Si sientes eso En tu corazón O simplemente Quieres encontrar ¿Qué piensa Dios de ti? A veces Tenemos ese concepto De que Dios está muy lejos De que Dios está En los cielos Hasta allá arriba Y realmente Dios es un papá Es un amigo Te diría Si sientes que eso Te hace Que hay algo Que te hace falta Que Que Tienes esa Esa Pequeña espinita Como lo que dijo Pablo Te invito A que tomes el curso Te aseguro Que no te vas a arrepentir Porque si estás Escuchándolo en este momento Es porque Dios tiene algo Es especial para ti No hay No hay No hay cosas al azar Con Dios Hay Diosidades Dios tiene A ver Para dejarnos Picados La primera sesión Danos el nombre De la primera sesión Y de algún Y de la segunda sesión Por ejemplo De los nombres De qué se trata Qué vamos a aprender Bueno Si me lo permites Yo Vengo de un contexto Para contar otra historia Porque soy mucho Esto es Yo vengo de un contexto Donde Si bien crecí En un hogar cristiano Pues me alejé mucho De Dios Yo tuve la oportunidad De poder encontrar Con Dios En la segunda Y tercera sesión Y puedo decir Mi segundo nombre Es David Y Dios me habló A través de mi nombre Me dijo Mi abuelita Me decía David El pastorcito Y no me acordaba Hasta esa Hasta esa Hasta esa sesión ¿Qué puedo esperar? Puedo esperar Que Dios Tenga un encuentro Sobre un encuentro Conmigo Puedo esperar Que Dios Me hable al corazón Que no tenga que esperar Que venga alguien A decirme Que es lo que Dios Cree Que puede decir No Es algo directo Es algo Que es un Muy protege Una relación Directa Con Dios Excelente Bueno Entonces Costo 250 Quetzales Duración 12 semanas Iniciando la próxima Semana Una sesión Lunes Lunes O la sesión Jueves Entradas Puede ser O como me inscribo Al 30448599 O al sitio web Entradas Punto Vida Real Punto TV Entradas Punto Vida Real Punto TV Es la forma De unirnos A esta promoción 12 semanas Las 12 sesiones Las dos secciones Son virtuales Hay una presencial Sergio Buena pregunta Es que Hay dos sesiones Vía Zoom Para quienes Puedan tomarlas Que sean De otro país Que nos estén Escuchando O aquí también Que tengan Un tipo de Moverse Lunes y jueves Igual el mismo horario El 7 a 9 Pero también Hay dos cursos Presenciales En puntos Próximos Igual el mismo horario 7 a 9 de la noche El lunes y jueves Pero adicional También creo que Se está abriendo Una oportunidad Para la gente Del norte De las 1 a 18 Todas esas personas Va a haber un punto Presencial En punto norte Desde el horario Los días viernes Muy bien Entonces son Estas opciones Ya sea presencial O virtual Y le invitamos A conocer Un poco más En el sitio web También Provision VR.org Sergio Gracias 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 por invitarnos A este taller De escasez A plenitud En dos diferentes sesiones La otra semana Si usted Recibió un taller De administración financiera Si usted recibió Un taller De emprendimiento De emprendimiento Como la empresa Le invitamos A que considere Este taller De escasez A plenitud Para Pues no Trabajar En nuestra forma De pensar Sergio Muchas gracias Gracias a ustedes Por seguirme Es un honor Feliz noche Gracias Feliz noche Mi querido Sergio Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con más contenido Acá en Tendencias Para ti ¿Qué es Fresh? Para mí Fresh es Fresco Para mí Fresh es Lo más novedoso Y para ti ¿Qué es Fresh? Ilumina FM Fresh Sounds 17 horas 59 minutos Las empresas Que escucharás A continuación Apoyan la visión De Ilumina FM Equipos dañados Por tormentas eléctricas O sobre voltajes Actualmente Los picos de voltajes Son los responsables De daños A los equipos eléctricos En un 75% Prevenga estos daños Con supresores De transientes ProSearch Cuentan con certificación De alta gama A un precio competitivo KEPPLUS Generando soluciones eléctricas Distribuidor autorizado De la marca ProSearch Estás disfrutando De sonidos frescos Escuchas Ilumina FM Escucha esta y otras entrevistas Con personas que marcan Tendencia Búscanos en Spotify Como Tendencias Podcast Y gracias a Dios Hoy es lunes Sea usted bienvenido A Tendencias Bienvenido A Tendencias Hoy en su programa Ya cerca de Llegar al programa 700 Este es el programa Número 696 El programa 700 Está previsto Para el 9 de octubre 9 de octubre Y queremos invitarlo A que participe con nosotros Para celebrar Este programa Del lunes 9 de octubre Viniendo acá con nosotros Para participar Ya le vamos a comentar Un poco más De la dinámica Pero si pudiera Apuntarlo en su agenda Si quisiera venir con nosotros Y compartir Comer algo Y también Tener este programa En vivo Del lunes 11 de septiembre A las 5.30 de la tarde Centro de Comerciaciones Ilumina Zona 10 Se lo voy a dejar Ahí como una Un Save the day De como que Aparte la fecha Por favor Por favor Aparte esa fecha Para celebrar Con nosotros Los 700 programas De Tendencias 700 programas Se dice fácil Pero Cada 100 programas Significa que pasaron Dos años Porque salimos en vivo Unos 50 programas Al año ¿No? Son 54 4 semanas No lo hacemos Dependiendo si cae Lunes Semana Santa Bueno Esa semana Regularmente No la tenemos También en la Navidad O Año Nuevo En esos días También dependerá De cuando cae El feriado Pero bien Tenemos más o menos Unos 50 49 programas Al año Y es así como Cada dos años Hacemos esta celebración De 100 programas Pero Por ese lado Y también Queremos decirle Que Esta semana Que viene Se desarrolla Le comentamos Que ya iniciamos El taller De emprendimiento El día de hoy Lo estamos iniciando El taller De emprendimiento La semana que viene Tendrá una modalidad Presencial Y también Virtual Iniciando El 23 23 o 28 de septiembre 28 de septiembre La modalidad virtual Y presencial Todos los programas O talleres Los encontrarán En el sitio Provision Provisionvr.org O también En entradas Punto Vida Real Punto TV Otra información Que queríamos compartir Con usted Es precisamente El training day El training day Se desarrolla El martes De la semana siguiente Martes 19 de septiembre En el hotel Westin Camino Real Y Hay pues Algunas entradas Que quisiéramos También compartir Con quienes Deseen asistir Es un evento De todo el día Y 59951111 La modalidad Siempre es muy sencilla Simplemente le pedimos Que nos mande Un whatsapp Y nos diga Pues yo estoy disponible Para poder Apartar ese día De entrenamiento Emprendedor Es prácticamente Todo el día Martes 19 de septiembre Y hemos invitado A su creador Su fundador Alexis Canahui Para que nos platique Un poco acerca De este evento Es generar comunidad Comunidad De negocios En Guatemala Y van a estar Varios Expositores Algunos extranjeros Como Daniel Giraldo Como Janat Nost Sebastián Kreis Y otras Personalidades También De México Y de Guatemala Así es de que Le invitamos Es una oportunidad Para poder No solamente Entrenarnos En emprendimiento Sino también De formar ecosistema De tener Networking Con otras Personas Que están También En este desafío De armar Y generar Empresa Si usted quiere Más información El sitio web Es Trainingday.org Como El día De entrenamiento Solo que El concepto Está En idioma Inglés S Trainingday.org A desarrollarse El martes 19 de septiembre Pues bien También Mucha información Que compartirle Estábamos Mencionando Que Tenemos El El día De hoy El inicio Del taller De emprendimiento Un taller Que se diseñó Para generar Conceptos De revisión De negocio Para poder Generar Un emprendimiento Nuevo Si yo Tengo Un negocio Ya caminando Se está diseñando Un programa Un poco Diferente Pero Estoy generando La idea Quiero Entender Cómo venderla Cómo generar Un modelo De negocio Generar Valor Qué elementos Tengo que considerar Para darla a conocer O publicitarla Y evaluar Aspectos financieros Para saber Cuánto Me puede generar Ese negocio Entonces Son Ordenados De esa manera Para poder Evaluar Cómo presentar Un negocio En pocos minutos Lo que llamamos El pitch Del elevador Eso Se desarrolla En el curso De la empresa Está por iniciar En unos En unos minutos ¿Verdad? Iniciando a las 7 de la noche Pero usted puede unirse Si así lo desea Escribiendo Al whatsapp Que puede dar Los contenidos ¿Verdad? Ya tenemos A Alexis Canagüí En la línea Alexis Muy buenas tardes No sé si Nos escuchas Por ahí Ah bueno Está bien Vamos a esperar Un poco más Para que Te nos conectes Para la 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 entrevista Del training Pero Mientras tanto Te termino De gozar Que si usted Hiciera más Información Acerca Del taller De emprendimiento Lo encontrará En el sitio web Provision VR Punto O RG Alexis ¿Te tenemos En línea? Hola 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 Alexis Bienvenido A Tendencias Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Qué gusto Estar acá Qué gusto Tenerte Alexis Alexis La otra semana Martes De mañana En una semana Se nos viene El training day ¿Qué edición Es esta Alexis? Sí Mirá Muchas gracias Gracias La verdad Muy agradecido De poder estar Hoy aquí con vos Gracias por Siempre Inicio fue un milagro Desde que inició Todo ha pasado Y mira Ya estamos acá Me cuentan Nos hemos dado Ya han pasado Tantos años En los que el evento Ha evolucionado Ha madurado Ha crecido Estamos contentos Fíjate Contanos ¿Qué es el training day? Para las personas Que no saben Qué es Bueno Training day Es un evento Que busca Generar un impacto En el ecosistema De emprendimiento En Guatemala Training day Es una plataforma De networking Donde nos reunimos Más de Dos mil emprendedores Cada año Para poder Aprender Expertos Globales Y aprender Herramientas De crecimiento Exponencial Y poder inspirarnos Con historias De empresarios Que han tenido éxito Y que se han hecho A sí mismos Eso es Ese es un poco El concepto De training day Excelente Bueno Y se desarrolla Todo un día Iniciando muy temprano Terminando muy tarde Contanos un poquito De la dinámica Cómo está desarrollado El programa Sí Training day Es un evento Que Que pues Es un día De conferencias En el que Tenemos más de doce Tenemos doce Speakers Y algunos Foros alternos La verdad Foros donde Se dan temas Especializados Arranca desde las ocho De la mañana Con conferencias Y hay Tets de conferencias Y también Estos foros Alternos Especializados Pero las conferencias Son durante Todo el día Donde hay Un coffee break En la mañana Para networking Un espacio de almuerzo En la tarde Hay otro Espacio de networking Y cerramos Al final del día Después de las seis Para los que quieren quedarse O quieran quedarse Sin lo networking Tenemos un Coctel de cierre Después De las seis De la tarde Hasta Hasta algo más tarde Contanos Cuántas conferencias Cuántos talleres Se desarrollan En total Bueno En total Son doce conferencias Y seis foros Alternos Wow Sí pues Es Es bastante Y seis foros Y seis foros Alternos Dentro de las conferencistas Decinos Quienes vienen Como conferencistas Esta vez Ok Ok Este Cada año Nosotros buscamos Tener un concepto De la venta Que vaya alineado Y nos dimos cuenta Que pues Es el primer año Donde las cosas Parecieran Ya volver A la normalidad O sea Pareciera que ya Se nos olvidó Un poco El tema De De COVID Y que La La pandemia Pues se dejó Atrás Y en el que Nosotros creemos Que hay que buscar Tener un enfoque Hacia El futuro Entonces Esa es la palabra Clave este año Enfoque Enfoque en la innovación Enfoque en el propósito Estamos jugando Con esa palabra Para Y eso es lo que Le estamos diciendo A los speakers Tenemos Speakers De talla global De talla global Como les decía Viene Sebastián Creis Que es el fundador De Cepelin Que es una Fintech Chilena Que el año pasado Fue nombrada Unicornio Y fue nombrada La fintech De más rápido crecimiento De México Este También Tenemos a Hanan Que es El fundador De una empresa De logística Esta historia Me gusta mucho Porque él es el fundador De una empresa De logística Pero Incluyó Inteligencia artificial Hoy están en cinco países Y facturan Cien millones de dólares Al año Y él cuenta la historia De cómo comenzó Cómo uno de sus Trabajos fue lavando platos Y comenzó desde cero Y hoy creó Una empresa De millones de dólares En cinco países En Latinoamérica Entonces es una Una historia bien interesante También traemos A Daniel Giraldo Daniel Giraldo Es un empresario hotelero Tiene un hotel Ocho restaurantes En Miami Pero él inició En Medellín En Colombia Con una productora Musical En la que produjo A artistas De talla internacional Como Maluma Por ejemplo Que es conocido En el mundo Del reggaetón Pero Así comenzó Su trayectoria Como empresario Y tiene una historia Sorprendente También de cómo fue Tras el sueño americano Y que hoy Es un empresario Existente También tenemos Al director de innovación Para Latinoamérica De Soho Que es una De las empresas Más grandes De tecnología De la India ¿Verdad? Pero que tienen sede En Latinoamérica En México También viene Para tocar un tema De tecnología Innovación Bueno Esos son Como los principales Speakers Ahí tenemos Guatemaltecos Como Julián Leu Menciono a Julián Leu Como uno De los principales Speakers Guatemaltecos Porque él Tiene una Método Él es Uno de los Tres Responsables Para Latinoamérica De la metodología Skelling Up Que es una metodología Usada en Silicon Valley En varios países Del mundo Para acelerar Y hacer crecer Empresas ¿Verdad? Él va a hablar Acerca de este tema ¿Verdad? Y de ahí Tenemos Una Una lista De otros Empresarios De Guatemala Y fuera de Guate Que también Vienen a contarnos Su historia Darnos herramientas Inspiración Y hablarnos De cómo Lograron el éxito Y dejarnos Aprendizajes Valiosos Que ha sido Una característica De Training Day Desde que Comenzamos Con este evento Veo a Andrés Divera Veo a Marcos Antil Veo a Juan Carlos Chacón A Luis Arevalo A Christian Fischer Andrea Paola Dentro del Amplio menú De conferencistas Para este día Es el martes La próxima semana 19 de septiembre Westin Camino Real Me imagino que es el Westin Porque es el lugar Que más espacio da Para atender un evento Grande Alexis Sí El evento Comenzó En el 2013 Después de una conversación Con Guaito Palacios Quien falleció El año pasado Con quien Hablamos Acerca de Cómo llevar El contenido A más personas De contenido Que él daba Y el de otros Ventores Que yo tenía En ese momento Y recuerdo Que él me dio La lista De varios De varios Coaches Y al inicio De hacer un evento Pequeño De una tarde Para Para Unas 200 Personas Pero La lista Se amplió Agner En esos Inicios Cuando Yo no sabía De eventos Nunca Habíamos Un evento Que te dijera Si alguien Hoy Pues es más fácil Que te digan Si voy a estar En tu indie Pero en ese momento No sabían De nosotros Entonces Pero logramos Tener A 10 Ese año Tener a 10 Speakers Entonces ampliamos El tiempo Del evento Un día Así fue como Nació el nombre Training Day Y luego Pues Tuvimos que Buscar un lugar Más grande Porque ya no iba a ser 200 Entonces buscamos El Hotel Intercontinental Y ahí fue Los primeros años De Training Day Fue en el Hotel Intercontinental Luego ya no cabíamos Ahí Y nos fuimos Al Camino Real Como bien decís El centro de convenciones Más importante Más grande Y más importante De Guate Y es ahí donde Se lleva a cabo Este evento Este año Esperamos superar Las 2 mil personas Durante todo el día En el evento Esa es la meta De este año Superar 2 mil personas En Training Day Este año Va a ser un día De verdad Histórico Para nosotros Porque tenemos Esa meta Y hemos estado Trabajando en eso Algo importante De contarte Es que nosotros Hemos estado También reinventando Creemos que Este es un evento En el que Después de 10 años De aprendizajes De tropiezos De equivocaciones De cometer errores De aprender Qué hacer Y qué no hacer Creo que Este evento Va a ser un evento Diferente Va a ser un evento Maduro Va a ser un evento En el que Pues vamos Y hemos puesto Mucho esfuerzo Mucha dedicación A que sea un evento Con contenido De alto nivel Con invitados Especiales Con una logística Mucho más organizada Que otros años Con muchas actividades Estos foros alternos Que también empezamos A hacer Hace un par de años Creo que este evento Trae varias sorpresas Y trae componentes Distintos Al training day Que hemos tenido Creo que hemos Aprendido mucho Y nos hemos Enfocado En hacer este evento De una mejor manera Alex Y si nos dijiste Que para los Oye entes de tendencias Tenemos algunas entradas De cortesía ¿Correcto? Sí Hay entradas De cortesía Para tu público Porque nos gusta Que tu público Asista Al evento Y aquí la mecánica Es muy sencilla Escribir al 599-511-11 599-511-11 Y la única condición Es yo quiero ir Y tengo el día Para poderlo apartar Porque hay que Estar ahí Desde temprano Y terminarlo En la tarde Es un coctel Se los puedo asegurar Extraordinario De un inicio Una charla Conversar Con las personas Que tiene a la par Y en que andas Contame Y es extraordinario En los coffee breaks También la conversación En los pasillos En el lobby Y va después A los talleres Y también interactúa Con las personas Que tiene a la par Yo siempre hago La recomendación Alexis y amigos Oye entes Que este tipo De actividades No es para ir Con necesariamente Pues rodeado De amigos Sino que Para ir a ser amigos Y para conocer gente Que en el ecosistema Emprendedor Alexis El conocer gente Es lo que te puede Marcar una gran diferencia Entre quedar pequeño O bien irte expandiendo ¿Correcto? Sí, sí, sí La verdad es que Uno de los consejos Que podría transmitirle A todo aquel Que quiere ir a Training Day Es que Que sea intencional Que analice Qué es lo que necesita En este momento Que necesito un mentor Necesito un inversionista Necesito clientes Necesito Hablar Y rodearme De otros emprendedores Que me den Ideas Que me ayuden Con su experiencia ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito Encontrar? Y Me pasó hace dos semanas Algo Bien interesante Aner Que un amigo mío Me llama Y me dice Miguel Alexis ¿Me estás por acá? Estoy Cenando con Un grupo de personas Y quiero contarte algo Que empezamos a dar acá Y casualmente Andaba cerca Le dije Ahorita llego Llegué Y me contaron Que tres de ellos Habían hecho negocios En Training Day En momentos Distintos Se habían conocido En Training Day Distintos Y se habían quedado conectados Y habían hecho negocios Uno Negocios De 20 mil dólares Mensuales Otro Una plataforma Que también costaba Miles de dólares Entonces Y todos Se habían conocido En Training Day No se conocían Antes de Training Day Y ahí coincidieron Casualmente Entonces No eran amigos antes Ese es el tipo de cosas Que provoca Un evento como este El networking Que puedes encontrar ahí Y que nosotros No solo te decimos Ven a hacer networking Nosotros estimulamos Como decía Aner Estimulamos el networking En momentos Del día Para que puedas conectar Para que no sea tan fácil Mi hermano Rodolfo Me contó en una reunión familiar Hace poco también Y me dijo Mira Una amiga mía fue Ella psicóloga Encontró a un médico Ahí en el evento Se conectaron Y hoy Ella dice que está contenta Porque esta persona Le está dando mucho trabajo Le está dando mucho trabajo Y lo conoció En un Training Day Entonces Pues está súper emocionada Que otra vez Viene el evento Esos son el tipo de cosas Que pasan en un evento Como este Y les decía Que usted tal vez Es introvertido Es más tímido O no tiene El hábito O no ha desarrollado Esa habilidad De conectar con la gente De hablar con personas Nosotros ayudamos en eso Porque estimulamos Eso Estimulamos la conexión Con una dinámica Que se llama Círculos disruptivos Durante el día Donde se va a poder hacer networking Conocer a otras personas Sí o sí O usted va a tener que hablarles O le van a ir a hablar Pero va a conectar Con otras Con otras personas Creo en el poder De networking Training Day Una de sus De sus conceptos Más importantes Es esto Estimular el networking Entonces Es algo Que es un valor Muy Es una propuesta De valor Es una promesa De marca nuestra Que usted va A poder encontrar Y conectar Con otras personas En training Y si yo tengo Tarjeta de crédito De Banrural Tengo un descuento Adicional ¿Verdad? Sí Sí También Si ustedes Pueden entrar al sitio Pueden entrar Al sitio web En este momento Que es TrainingDay.org Y comprar ticket Y ahí puede Buscar la opción De Con tarjetas Banrural Poder Tener un descuento Especial Por Tu entrada A la Así es Cuando uno Ingresa Los primeros Seis Números De la tarjeta De crédito Ya de una vez Le tira Un 50% De descuento El acceso Le da De la entrada El pago de la entrada El acceso A todas las conferencias A los foros ¿Verdad? Que también Se van a dar dos Y también El acceso Al piso De stand Y bueno Y también El cierre De ese networking Que se da Después De las seis Que termina Toda la actividad Muchas personas Nos están escribiendo Ya Aquí La única Recomendación Es a Pedirnos Bueno Yo quiero ir Al TrainingDay Y tengo El día Para ir El martes Completo Porque sería Un desperdicio No poder estar Todo el día Con tanto Contenido Para crecer Y para poder Expandir El negocio Entonces Así como La licenciada Jenny Nieto Que nos saluda Y así también Como René Velázquez Romero Gracias por participar Con nosotros Escriba usted también 59951111 Para ser Partícipe De estas Entradas Al TrainingDay El martes De la siguiente semana Alexis Ya en la parte final Regularmente El TrainingDay Tiene que ver Con tu fecha De cumpleaños Porque casi que es Para celebrar Tu cumpleaños Sí va Sí Este Celebramos El día El día El día El emprendedor Va a ser El día Tu cumpleaños El 14 El 14 Es que un año Casualmente No es que lo hayamos Hecho así Pero un año Esa fecha Ese jueves Cayó Hoy va a ser martes Pero históricamente Había su jueves Entonces el jueves Caía 14 Entonces Lo hicimos ese día Pero Pero no es para celebrar No es únicamente Para celebrar Mi cumpleaños Pero Pero sí Pero sí Está cerca El 19 Martes 19 De septiembre Y yo Creo que Que Algo De lo que Sentimos Nos sentimos muy honrados De De estar haciendo Es que Fuimos pioneros Anner Y te Y te digo A vos también Fuimos pioneros Porque Porque Estuviste desde el inicio También Como parte de este proyecto Fuiste speaker Los primeros años Y creo que Este Hemos Hemos Hecho Algo Que Fue Abrir un camino Para que Se hable más De emprendimiento Porque en ese En ese entonces Cuando comenzamos A hablar De De Emprendimiento En un evento Masivo No habían eventos De este tipo Yo creo que había Un problema de semántica Con la palabra Emprendedor Porque se creía Que emprendedor Era aquel que No tenía trabajo Y buscaba algo Para ocuparse ¿Verdad? Y Y creo que Emprendedor Por eso cuando Escuchamos a Larry Page Jeff Bezos O Elon Musk Decirse Emprendedores Porque siguen Estando al frente De un negocio Siguen Siguen creando ideas Siguen creando productos Y esto es lo que Es la característica De un emprendedor Un emprendedor No es el que tiene Una empresa pequeña Un emprendedor Es el que está Al frente de un negocio Y sigue innovando Sigue creando Sigue desarrollando Conceptos Ideas Productos Y está constantemente Haciendo crecer Tu negocio Y hacer un negocio En una etapa inicial En una etapa De aceleración En una etapa De crecimiento En una gran empresa ¿Verdad? Así es un emprendedor Entonces yo cuando digo Invito a los emprendedores Hoy estoy diciendo Invito a todo aquel Que esté al frente De un negocio Que pueda Para ellos Está diseñado Training Day Y creo que si algo Nos hace falta En Guatemala Es la colaboración La unidad El crear ese ecosistema De negocios Que creo que No es el hobby De los países ricos Los países ricos Le apuestan A crear un ecosistema De negocios Porque eso estimula La innovación La innovación Estimula Estimula La ciencia La creación De patentes La creación De productos ¿Verdad? Por un caso Sorprendente Es Israel ¿Verdad? Que es el país El país Con más patentes Per cápita Del mundo Es un país Que ha creado Muchos productos Muchas innovaciones Muchas tecnologías Pero que le apostaron Todo el ecosistema El gobierno La iniciativa privada Los emprendedores Todo le apostaron A crear Un ecosistema De negocios Entonces Yo creo en eso Creo en crear Un ecosistema De negocios Y es algo Que está buscando Training Y por otro lado Guatemala es un país Con un potencial Enorme Porque seguro Vos y toda tu audiencia Han escuchado Que somos un país De emprendedores Estamos en el top 10 De los países Con mayor índice De emprendimiento En el mundo Y esto nos coloca En un puesto Muy interesante Estando Estados Unidos En el primer lugar Y nosotros En el puesto 9 Pero cuando vemos A ver la parte negativa De ser un país De emprendedores Es que hay un alto Índice De fracaso Más alto Que en otros países Y es que emprendemos Por necesidad Entonces Muchos de estos emprendedores Quedan en la informalidad Porque hay una necesidad De emprender No se emprende Para resolver un problema Que es la verdadera razón De emprender Resolver un problema Con innovación Entonces Hoy estamos nosotros Buscando Aportar a eso Aportar A que se cree Más una cultura De innovación Y que las empresas Puedan adoptar Las nuevas tecnologías Herramientas De crecimiento Exponencial Para poder hacer Estos negocios Así es como Pensamos Cuando diseñamos Training De verdad En poder aportar Al ecosistema De negocio Entonces Al ecosistema De emprendimiento ¿Quién abre ¿Quién abre la conferencia? Abre Abre Julio Anleu Julio Anleu Abre Que es Quien habla Acerca de Esta metodología De crecimiento Exponencial Es esta metodología Que usan Las startups De Silicon Valley Que se llama Scaling Up Él abre con Un tema Relacionado A esta metodología Con él abrimos A las 8 de la mañana Este Luego sigue El invitado De Soho Que es esta Empresa De Tecnología De la India Luego Este Vamos a tener A Daniel Giraldo Este Y así Nos vamos a ir En la tarde En la tarde Cerramos Con Con El fundador De esta empresa Que es Unicornio Cerramos con Con Sebastián Sebastián Interesante No se pierda Esa oportunidad Apartar el martes Completo 19 de septiembre Y hay una promoción Vigente A personas que Escriban al 5995111 Su nombre Y básicamente Es Tengo el martes 19 de septiembre Todo el día Para poder estar Puedo apartarlo Para poder aprender En el Training Day Más información En el sitio web TrainingDay.org O Win.gt Con W I N .gt O TrainingDay.org Así es de que Alexis Muchas gracias Y gracias también Por compartir Con la audiencia Estas entradas Invitamos a toda la gente Que quisiera participar Quiera aprender Acerca de emprendimiento No se lo pierda El día Martes De mañana En una semana Gracias Alexis Gracias Muy agradecido Por el espacio Estamos acá Pendientes Espero verlos El 19 de septiembre Ahí nos saludaremos Entonces Gracias Alexis Hacemos una pausa Y vamos Y venimos con más Intendencias En Ilumina FM Lo fresh Suena así Escucha lo más fresh De la radio En Ilumina FM 981 Muchos hijos No son planeados Por sus padres Sino por Dios El propósito divino Tuvo en cuenta El fallo humano Dios Nunca hace nada Por casualidad Descubre el asombroso Plan de Dios Para tu presente Y tu eternidad Por medio de un viaje espiritual En el que nunca más serás el mismo A través de la lectura del libro Una vida con propósito De Rick Warren En Vaya con Dios Lunes a viernes 6 de la mañana Por Ilumina FM Esta es una radio Con certificación Fresh Ilumina FM Comenzamos la semana Con Tendencias Nuestro podcast live Que trae contenido De actualidad De negocios Empresa Mercado laboral Emprendimiento Y mucho más Escuchas Tendencias En Tendencias Comentamos el libro Que ha sido éxito De ventas En este 2023 The Wisdom of the Bullfrog Las lecciones de liderazgo Más importantes Del almirante William McRaven En sus 40 años De servicio Liderazgo hecho simple Pero no fácil Pero no fácil Este es el tercer segmento Recuerdamos que tenemos Una promoción abierta Para entradas Del Training Day A los ganadores Les vamos a estar avisando Por el mismo chat Whatsapp Danos su nombre Y que tienen El martes Disponible Para poder Ir a escuchar Todo el día Y digo todo el día Porque uno podría decir Bueno voy a ir a la mañana Pero sería Vedarle la oportunidad A alguien que sí quisiera Estar todo el día Es decir Estar aprovechando El networking Las conferencias Los talleres Se los recomiendo Pero vamos al tercer segmento Este tercer segmento Es el libro Este libro precioso Acerca de la sabiduría Que hay detrás De un hombre Que sirvió Como Navy SEAL Y como comandante No sé cuál es El rango militar Por cierto Ahorita que me corrigen No sé si ya estamos En Ya tenemos en línea Algunos de nuestros amigos A Rodolfo O a Edgar Gramajo Pero Pero le vamos a comentar Esta vez nos corresponde Conversar de la parte 4 Estos capítulos Que son el 10 El 11 Y el 12 El capítulo 10 El capítulo 11 Y el capítulo 12 El capítulo 10 Se llama Ningún plan sobrevive Al primer contacto Con el enemigo Y esto Es más bien Siempre ten Un plan B Ese es un dicho Muy gringo por cierto Pero es Ningún plan sobrevive Al primer contacto Con el enemigo En el entendido Que es necesario Tener un plan B Un plan de contingencia Un plan de respaldo Porque una vez Que te encuentras Con el enemigo Ningún plan O puede ser Que tus planes Fallen Y tienes que tener Ese cuidado De Saber qué hacer Si las cosas salen mal En este capítulo Se habla mucho Miren Y hoy es Septiembre 11 ¿Verdad? Septiembre 11 2001 Mucho recordaremos Lo que pasó Con el atentado A las Torres Gemelas Atribuido A Osama Bin Laden Como todos recordaremos Se da una persecución De Osama Bin Laden Y no lo encuentran El gobierno De Barack Obama Autoriza Porque lo localizan Y se inicia Lo que llaman Operación Tridente De Neptuno La operación Tridente De Neptuno Que fue Desarrollada Más o menos Que en mayo 2011 Prácticamente Creo que fue Como 10 años Después Era un equipo De 23 Navy Seals Planificador De helicóptero Que llegan A Evalúan Qué podría salir Mal Llegan A A ese lugar De residencia O en helicóptero Bajan algunos Por una cuerda En el En el techo Otros Otro helicóptero Baja por una Por el lado Afuera De la propiedad Para poder Proteger la parte De afuera El helicóptero Que estaba Descendiendo A los Navy Seals En el techo Pierde control Y se va Y se cae Dice que no Muere el piloto Una caída No tan alta Pero Cómo hicieron Para poder salir Vivos Ellos pensaron Planificaron Que podía salir Mal Y tenían Otro helicóptero Que llega Hasta el lugar Para poder Hacer la extracción Y luego En una base Militar Se hace El examen De que en efecto Era Osama Bin Laden Y luego Pues Básicamente Fue Su cuerpo Pues se arrojaba En el mar De Arabia En un lugar Desconocido Para evitar Que gente Pudiera rendirle Culto Pero el tema Del plan B Esto tuvo Aquí La recogración Del autor Es plan B Plan C Plan D Muchas veces Pensando en que Podría salir mal Tenemos en línea A A Rodolfo Mi querido Rodolfo José Pérez Vázquez Bienvenido a Guatemala Nos escuchas Rodolfo ¿Me escuchan? Te escuchamos ahora Rodolfo ¿Cómo estás Mi querido Rodolfo? ¿Cómo te va? Bien, gracias Un gusto saludarlos Un gusto estar nuevamente Aquí con Tendencias Excelente Rodolfo Capítulo 1 Siempre tienen Un plan B También se habla De un proceso De toma De decisiones Militares Que también Es fundamental En la milicia Y que siempre Se tienen que tener Varias opciones Y básicamente Es considera siempre El peor De los casos Y planifica En consecuencia De que podría salir mal Porque incluso Dice Esté preparado Murphy Hablando de la ley De Murphy Era bastante optimista Es decir Si algo puede salir mal Va a salir mal Rodolfo Sí Súper interesante Y real ¿No? O sea Me gusta la frase Donde dice Que Cuando Que Que Ningún plan Sobrevive al primer Contacto Con el enemigo Y como bien Recitabas Ahora En el caso De Del Asalto A donde estaba Osama Bin Laden Las cosas No salieron Como planearon ¿Verdad? Pero sí Consideraron Un plan B Como dice También así Es 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 Sumarizando Muchos los principios De lo que este capítulo Menciona Es Siempre considera El peor escenario Y planifica De acuerdo a ello Y habla En algún momento Que muchas veces Uno piensa O uno Organizacionalmente O personalmente Piensa Eso es Muy remoto Que llegue a pasar ¿Verdad? Pero entonces Hay un cierto Grado de complacencia Y entonces Es cuando suceden Las cosas Y no se planifica De acuerdo a ello ¿Verdad? Entonces El poder pensar En series alternativas De algo que pudiera suceder Y prepararse ¿Verdad? Para que toda la organización Sepa Y luego de prepararse Hacer como ejercicios ¿Verdad? Para Para ver que Podamos reaccionar Ante diferentes escenarios Y considerar ¿Verdad? Lo que decía El Murphy Era un optimista ¿Verdad? Piensa en lo que puede salir mal Y siempre saldrá mal Dice La ley de Murphy ¿Verdad? Todo Que va a salir mal ¿Verdad? Entonces Me gustó mucho Porque Uno muchas veces Es muy Demasiado optimista Y yo no creo Que Uno Tenga Tengo que ponerse En la posición De pesimista Uno puede Planificar La dimisión Y eso nos da Como cierta Cierto Sentido De control Pero lo importante Es poder Identificar Cuando los planes Cambian ¿Qué concesiones Hacer? ¿Verdad? O qué alternativas Tomar ¿Verdad? Porque a veces Uno quiere que todo sea Perfecto Y las cosas No necesariamente El plan va a salir Perfecto Entonces Hay que hacer Algunas concesiones Para optar Por la mejor Parte ¿Verdad? Si lo hablamos Desde la perspectiva De negocios ¿Verdad? A veces No se tiene El producto correcto En el lugar correcto En el momento correcto Pero si uno tiene Visibilidad De esos pequeños cambios Uno tiene tiempo De reaccionar Para poder Generar elementos De mayor Rentabilidad Si quisiéramos Hablarlo Desde la perspectiva De negocios O financiera Entonces Tenga un plan B Tenga un plan C Y cuando lo tenga Bien definido Haga Realtions O ejercicios Donde Donde sean probados Para que cuando vengan Usted sepa Que reaccionar Y la otra cosa Que también me puso A pensar Mucho Fue que Muchas veces Uno quiere Mantenerse pegado Al plan Y cuando este cambia Uno tiende A ponerse nervioso O a estresarse Pero la agilidad De un equipo De poder adaptarse Ante cambios En el terreno Es importantísimo O sea Buenísimo planificar Buenísimo ser estructurado Buenísimo tener Las alternativas Pero aún eso Va a cambiar Entonces el equipo Tiene que tener Como esa Resiliencia ¿Verdad? Que ahora que está De moda esta palabra Para poder adaptarse A los cambios Que se dan En el camino Y poder reaccionar De acuerdo A lo que se quiere Lograr ¿Verdad? Porque al final Se quiere lograr Un resultado ¿Verdad? Y puede ser Por esta ruta O por esta otra Pero la cosa Es llegar al resultado Entonces Estar abierto A eso Porque a veces Uno también Se centra En ese marco Y cuando uno Lo tiene Como que se cayera Toda la estructura Mental Que uno había Trabajado Entonces El no También es Estar abierto A opciones Y hacer nuevamente Trade-offs O concesiones En algunos elementos Que nos permitan Finalmente Llegar al resultado Es como el tema De la negociación ¿Verdad? Poder identificar Cuáles son los elementos De la necesidad Y cuáles son las concesiones Que puede llegar Para lograr El resultado Entonces La verdad que Fascinante El libro Y le recordamos A la audiencia Entonces Considere siempre El peor de los casos Y planifique Como decía Rodolfo ahorita Pruebe el plan Pruébelo De verdad Para que todos Sepan Que pueden llegar A hacer Cuando las cosas Van mal Yo recuerdo Un mundial En Estados Unidos Cuando se rompió El marco El portero Se cuelga Del marco En ese entonces Creo que no sacaba Tarjeta María Por colgarse Del marco La cosa es que Se rompió Y sacaron Un marco De atrás Es decir Había un marco Completo Es decir Planifique En consecuencia Y sepa Que hacer En el momento Que sale El marco Capítulo 11 Vale la pena Ser un ganador Y el capítulo Inicia con La frase De Michael Jordan Es que Todos los días Tendrás competencia Si te fijas Estándares tan altos De tal manera Que tienes que salir Todos los días Y estar a la altura De tus estándares Tan altos Fíjate Estándares altos Entonces Empieza con la historia De 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 El almirante De Mack Mack Raven Y Alguien que Él está Haciendo Un entrenamiento Una carrera Está cansado Y Él le dice Señor Mack Vale la pena Ser un ganador Vale la pena Ser un ganador Vale la pena Ser un ganador Y esta Esta frase De vale la pena Ser un ganador Es Es una frase Un mantra También utilizado Por los Navy Seals La expectativa Es que Todos los Navy Seals Son Son ganadores Y la única manera De ser ganador Es ponerte El estándar Bastante alto Altos estándares De conducta Altos estándares De trabajo duro Altos estándares De sacrificio Altos estándares De resiliencia No rendirte Nunca Y es un Es una mentalidad De no rendirse Y de poner Metas altas Rolf Sí Y habla mucho De que la única Es el mantra Que ellos mencionan Es que la única Forma de ser un ganador Es establecer Altas expectativas O la barra alta Altos estándares De bueno En este caso Para mantener Una condición física De Fitness O de O de De fuerza ¿No? De salud Y de Y de Y de De fuerza Física En este caso Grado fitness Saludo Saludo física Altos niveles Estándares De profesionalismo Altos estándares De las conductas Y comportamientos Los ganadores Trabajan duro O sea No 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 hay No hay No hay Forma fácil ¿No? Trabajan duro Los trabajadores Se sacrifican Los trabajadores Nunca Renuncian ¿Verdad? Entonces Ese era como El mantra De ellos ¿Verdad? Si Si vas a ser Un Un ganador Tienes que tener Ese Paradigma mental ¿Verdad? Para establecerte Eso se Estaba a decir Uno muchas veces Título Porque Muchas veces Uno se compara ¿Verdad? Con sus pares Pero no se trata De compararse Con tus pares Sino es A lo que ha sido llamado ¿Verdad? Donde como dice Nuestro amigo Viejo Este Jim Collins ¿Verdad? En que Puede ser El mejor Dice ¿Verdad? A veces uno Se conforma Con que Me fue bien Estándar Un poquito arriba El estándar No Establece La barra alta Porque hay un área Donde tú y yo Fuimos llamados A brillar Sí Obviamente Como también Hay otros sectores Que dicen No puede ser lo mejor Tú puedes ser lo mejor En algo que escojas Pero no puede ser lo mejor En todo ¿Verdad? Entonces Es importante Porque si Amén a la actitud De ganador ¿Verdad? Pero también establece bien La dirección Es importantísimo Establecer la dirección Pero una vez definido A darle con todo ¿Verdad? Porque no es Sí Me está Yendo ¿Verdad? No No subimos Llamamos a eso ¿Verdad? Si no Tenemos esa capacidad De ser ganadores Pero para ello Tiene que haber ese sacrificio Ese esfuerzo O ese Esta Redicción Si queremos decirlo ¿Verdad? O dicho en otras maneras Uno empieza a decir Que no a otras cosas Porque tiene foco ¿Verdad? Pero en algunos casos Va a doler Y hay que dejar Algunas cosas Pero Citando a otros autores ¿Verdad? Sacrificio es dejar Algo que amas Por algo que amas más O sea No es que va a ser fácil Hay otras cosas O sea Nos gusta la comodidad Nos gusta comer bien ¿Verdad? Pero Digamos Con un poquito de grasita ¿Verdad? Pero Hay que cuidarse ¿Verdad? En el tema de salud Entonces a veces Hay que establecer un estándar Que quizá no va a ser común Pero al final Va a pagar O va a valer la pena O sea Ser un ganador It pays to be a winner Dice O sea Vale la pena Vale la pena Ser un ganador Y aquí es el tema Escucha amigo oyentes Nadie Nadie Usted no quiere ser parte De un equipo de fútbol Medioque No quiere ser parte De un equipo de trabajo Medioque No quiere haber visto Como el equipo de ventas Que simplemente Rascan algunas veces Las metas Usted quiere verse Como el equipo Parte del equipo Ganador Un equipo Que se impone Metas altas Y no importa Lo que esté haciendo Si está haciendo hamburguesas Si está lavando carros Si está haciendo deporte Si está haciendo ejercicio Todos quieren ser parte De algo especial Todo el mundo Quiere ser un miembro Valioso De un gran equipo De una gran organización Y la única manera De ser una gran organización Un gran equipo Es establecer estándares altos Y esperar que las personas Estén a la altura De esos estándares Ponga estándares No que desmotiven Pero si Aquí empezamos A las 8 Aquí empezamos Puntual Aquí Toda presentación Tiene una evaluación De 0 a 10 10 De todos los que Estamos participando En la evaluación Aquí pagamos Puntual Aquí pagamos Lo que es Aquí jamás Decimos una mentira Ponga un listón Alto ¿Verdad? Nunca Nunca amigo oyente Se debe subestimar Un objetivo Grande Un objetivo Ambicioso Hay que poner el listón Alto Y desafiar A la gente A superar ese listón A que supere Pero es que no podemos Conformarnos Es que Escucha amigo oyente Si dejamos Que la gente Nos dé una excusa Un pretexto Está bien una vez Pero ¿Qué pasa si esto ya se volvió Una cultura En la organización? Entonces La recomendación sencilla Como decimos Este libro Tiene al final de cada capítulo Esta recomendación Es sencillo El libro por cierto Tiene ese subtítulo De liderazgo Hecho sencillo Pero no tan fácil ¿Verdad? No tan Tan fácil Es sencillo Dice Establecer una cultura ganadora Estableciendo altos estándares Tus empleados Quieren ser desafiados Su gente Necesita ser desafiada Y haga responsable A las personas Cuando no cumplen Con esos estándares La responsabilidad Es lo único Que separa A los altos A las personas Que tienen un alto desempeño Del resto Y reconozca Aplauda Premie A las personas Que cumplen O superen el estándar Eso refuerza La cultura Ganadora Y nos vamos A mi capítulo Favorito de todos Rodolfo ¿Te parece El concepto? Capítulo 12 Un pastor Debe oler Como sus ovejas ¿Qué te pareció Ese capítulo Rodolfo? No Genial Hay que Estar entre Para oler Cómo El poder De la cercanía Es Poderosísimo A la hora De desafiar Y de retar El desarrollo De nuevos equipos La verdad Que es Interesante Cómo Poder Compartir Esa jornada Con su equipo Para ganar Ese respeto Y que Que ellos También tengan La oportunidad De aprender De uno Como líder En el capítulo Anterior También hablaba Un poco El autor De cómo Él Respetó A su líder Pero fue También parte De estar cerca De tener ese Respeto Y esa comunión Con ellos Para poder Establecer Esos elementos Luego La camaradería Dejar que su equipo También la pase Bien Es importante Que los equipos Yo recuerdo Muy bien Mi primera conversación Con Ronnie Madrid Me decía Mira qué bueno Que querrás participar Con los equipos Y todo Pero es importante Que te sintas Identificado Con el equipo Que te sintas Parte de Verdad Y para eso Es mejor hacerlo Con amigos Verdad Entonces También es importante Conocer la parte Vulnerable De tus líderes Verdad Y que Que también Los líderes Pues son Humanos Verdad Cometen errores Y también la pasan bien Verdad Y también existen Digamos Elementos Donde Donde hay soluciones A problemas O luchas Donde 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 Quizá El rango En algún momento La experiencia También Pace off O sea Si también Tiene un Un viaje De recorrido Donde podemos Generar valor Y construir Y conectar Con los aprendizajes Y como decía Un amigo Verdad Yo me fui En ese En ese En ese valle Hoy me pongo Como un puente Para que no Para que no Pases por ese Mismo Desafío Y digamos En este caso Imaginémonos A La verdad Que Cuál es La mejor Lección Estamos perdiendo En la comunicación Pero Imaginemos Al general McRaven Aquí O el Admirante William McRaven Y Él Pues saca Sus programas De Navy Seals Y todo Pero También es Enviado A la marina Para Convivir Con los marineros Durante No me acuerdo Cuantas semanas Pero El aprender A vivir Con los marineros A pesar de que Él tenía Una carrera Distinto Que ellos Como marineros El vivir Con ellos El dormir Con ellos El hacer Las tareas Con ellos Es una Le da un aprendizaje Impresionante Una historia Sobre Por qué Se unieron A la marina Una historia Sobre su familia Una historia Sobre su ciudad Natal La historia Sobre Cuando viajaron O tuvieron Alguna misión Al extranjero Su experiencia Cercana a la muerte Durante Una Una misión La bella Princesa De Polinesia Porque dice Que los marineros Se casan mucho Con Mujeres de Polinesia Con la que Se casaron El juego de cartas Donde se dieron Todo lo que Verdad O perdieron todo El tatuaje Del dragón Porque muchos marineros Usan el tatuaje Del dragón Bueno al final Todo eso Es elementos Que le ayudan A aprender muchísimo Escuchando a las personas Con que trabajas Pero el mensaje Es este El mensaje es este El mensaje es Tenemos que pasar Tiempo En El piso de trabajo Rodolfo Tenemos que pasar Tiempo En el piso De trabajo Toda la gente Escucha esto Amigo oyente Menciona aquí El admiriente Mike Raven Querían un oficial Que tomara decisiones Difíciles Los hiciera responsables Que trabajara duro Y sobre todo Querían a un oficial Que valorara El ardo Trabajo Que su gente Hacía Querían un oficial Que pudieran Estar orgullosos Incluso Si no lo decían Públicamente Querían a alguien Que fuera inteligente Atlético Que se viera bien Con su uniforme Que no los avergonzara En libertad Emborrachándose O siendo demasiado Relajero Compartir Estas dificultades Con la gente Le dio Una comprensión De que los motivaba Y también Les dio A los hombres Con los que convivía Un nivel de respeto Por oficiales Porque habían compartido Un vínculo En común Vale la pena Pasar tiempo En las Trincheas Vamos a decir Pero En el piso A ver Si yo soy Gerente de recursos humanos Hacer labores De reclutamiento Y selección Yo Yo soy Gerente De operaciones Salir en una Panel algún día Solo para entender Cómo es el concepto Si yo soy Gerente de venta Lógicamente Pues Hacer antesala Y salir a vender Pero tenemos que pasar Ese tiempo Rolfo Y tanta riqueza Que hay en este proceso ¿Verdad? Porque Conocés un poquito Más de la gente Por un lado Y por otro lado También puedes destacar En qué está brillando Y acompañarlo En el proceso También donde Como dice la frase Learn by doing ¿Verdad? O sea Ellos pueden ver Cómo También Que a veces En una sesión Uno aprende A manejarlas Y entonces Los equipos Empiezan a valorar Y decir Ah bueno Sí, sí No es solo No es solo De oficina No es solo De escritorio ¿Verdad? Sino que ha estado Al frente Es valiosísimo Es valiosísimo Es como Cuando Un ejército Tiene a su capitán Al frente Pues o sea Es riquísimo Porque eso También levanta El ánimo Del equipo Ve que hay alternativas Ve que se puede lograr Y entonces Son inspirados Y conectados Además de La riqueza De poder Conocerlos Conectar Con sus corazones ¿Verdad? Como 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 lo dice También John Maxwell ¿Verdad? La gente No solo Lo sigue Por el título Sino Lo sigue Por la conexión Entonces Es importante Conectar Con sus corazones Con sus necesidades Con lo que les apasiona Y poder Hasta Hacer bromas En ese sentido ¿Verdad? Porque conoce uno El entorno De cada uno de ellos Y es más fácil Inspirarlos ¿Verdad? Para mí Es riquísima Esa parte De no solamente Usar el liderazgo Por posición ¿Verdad? Porque ese tiene Poca duración Sino La conexión Que se genera En esa camaradería Es riquísima Entonces Conclusiones Comparte las dificultades Con tus empleados Es decir Comparte ese trabajo Te ganará su respeto Y aprenderás Sobre ti mismo Como líder Comparte esa labor Y comparte La camaradería La amistad Deja que tus empleados Te vean divirtiéndose Dentro de lo razonable ¿Verdad? Lógicamente Quieren saber Que su líder También es humano Y escucha a la gente Tienen soluciones Para la mayoría Los problemas Con los que luchas Pero muchas veces No tienen La opción De elevar Una solución ¿Verdad? Pero Este me encantó El concepto En inglés En el idioma De inglés Es muy lindo ¿Verdad? Golfo Oler Como su rebaño Pues Buenísimo O sea No hay pastor Que no huela Como su rebaño Porque si no No es pastor Pero no ha estado Con las ovejas Entonces ¿Qué está guiando? No es un pastor ¿Verdad? Entonces Esa parte riquísima Porque ha estado Entre ellas Las cuidó Las sanó Las atendió Las limpió Les También les limpió Sus cosas feas ¿Verdad? Entonces Al final Se nota Por eso es que La oveja También Percibe Y lo sigue ¿No? Porque está cerca Así es Y la próxima semana Nos corresponderá Al capítulo 13 Que va En la línea De escuchar A tus empleados ¿Verdad? True Deline Escuchar A tus empleados Y Y la otra Que es Bueno Se me hizo Muy militar Pero era Le va a gustar A Mauricio Expect What you Inspect Es decir La que O que Revisa Supervisas Espera Lo que Estás Supervisando Es importante Es tener Esa Supervisión Cercana Pero eso Ya lo vamos a Tener la próxima Semana Mientras tanto Rodolfo Gracias por Harnos acompañado Te quiero contar Que teníamos Una promoción En relación A entradas Al training Day Y tenemos Varios ganadores Que le vamos a estar Comunicando por Whatsapp Pero bueno Voy a leer Los nombres De ellos Paola Cruz Paredes Evelyn Herrera Rizo Rosa María López Ramírez Maynor Irán Méndez Ulises Solorza Bueno Ulises ¿Puedes estar Todo el día Martes? Lo vamos a Confirmar Licenciada Sheny Nieto Todos nuestros Ganadores Les vamos a dar Instrucciones A través Del Whatsapp De que es lo que Se tiene que hacer Para hacer el registro Pero Gracias por participar En este programa Gracias Rodolfo Gracias Feliz noche Y esperamos Entonces Saludarnos Aquí El próximo Lunes Con más contenido De Tendencias Gracias Adiós Hoy es lunes Tendencias Es una producción De Ilumina FM Conoce más Visitando Ilumina.fm Este programa Fue presentado Gracias al patrocinio De Cat Plus Generamos Soluciones Eléctricas Para ti Llámanos Al 2204 9494 Para ti ¿Qué es Fresh? Para mí Fresh Es súper relajante Para mí Fresh Es algo nuevo Y para ti ¿Qué es Fresh? Ilumina FM Fresh Sounds 19 horas En Punta Es muy interesante Eléctricas